Subo more faster than you who's in celos Ella me busque y yo le doy porque puedo Miran raro porque saben que me enciendo Le hago ver más colores que me entiendo Vengo de la rosa que me pone lento Un poco de super pound antes del evento No me creo sus mentiras de rapo doscientos I made you feel slower, more slower than you've been so Yeah, fucking ck If I can ck Oh, yeah It's my blue boy One solo, blue boy Yeah Tengo unas ansias barteras que dicen que esta pendeja se la va a tragar Están hablando a mis espaldas se piensan que Juan solo no se va a rescatar Tengo a tu puta en el spot, tengo una foto en tu hoe Tengo a tu puta en el spot, tengo una foto en tu hoe Tengo una foto en tu hoe, tengo una foto en tu hoe Yeah, yo estoy guay, puta Juan Sublar Que mango, cristal, se quiere matar, se quiere matar Swag de animal, instante social Putas de west side, iré capital No soy rico pero le vi si rap lauren Ah, ok Gotta watch my cheese No lo fumo, hot cheese Estoy fumando ese cheese Ay, please Duro, hice ese piece Pueblo a beat, no wins Esto es Tokyo Drift Uh, yeah Se parecen a mi Nada mas que decir Yeah, CK Cortamelo ahí Corzo, cortalo Yeah Ah Fuck